Vecinos de la colonia La Floresta, en la delegación del Pitillal, piden a las autoridades acudan a recoger un basurero que ya cumplió un mes y sigue acumulando residuos. El tiradero clandestino se encuentra en el cruce de las calles Veracruz y 1 de junio a un par de cuadras de la secundaria técnica número 81 y de una escuela primaria y un jardín de niños. Desde hace un mes fueron dejados en este cruce varias bolsas negras con poda, además de ramas producto de los árboles que cayeron por el paso del huracán Lidia. La acumulación de bolsas de basura comenzó a generar la proliferación de insectos y ratones, según señalan los habitantes del área, por lo que les urge que vayan las autoridades a llevarse estos desperdicios. La promesa de parques y jardines fue llevarse los cúmulos de poda e indicaron que esta fuera dejada en la calle Veracruz, pero hasta el momento no han cumplido con su compromiso. Con el paso de las semanas, cada vez más bolsas se siguen acumulando en el sitio y de no remediarse pronto se convertirá en un foco de infección para los habitantes. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Milton Colmenares.